Música Estoy en mi barrio, en el barrio del Cocol, sumamente feliz y contenta por la grande aceptación de la gente. Lo que nosotros nos garantiza es que venimos presentándonos con honestidad, con verdad y con lealtad. Exactamente, es que en algún momento nos han vinculado con que somos familia de Lilia, con que si nos puso Valentín, con que si estamos vendiendo regidurías, con que si estamos haciendo acuerdos con otros partidos. Mentira, nada de eso. Ni nos puso Valentín Martínez, ni Lilia Arroyo, no venimos en coalición con nadie, ni ahorita ni después. El Partido Verde va solo y llegará solo si Dios así lo permite. Que yo creo que al escuchar las necesidades que hay en mi municipio, en mi colonio, en mi barrio, es lo que más nos compromete a hacer las cosas de la mejor manera el día que nosotros lleguemos. Por último, ¿algún mensaje a la invitación del cierre de campaña? Seguir invitando a la gente, mañana tenemos nuestro cierre de campaña, será a las 3 de la tarde aquí en el comité, y recordarles que el Partido Verde va solo por nuestros principios, por nuestros ideales, empezó solo y llegará solo, y que este 6 de junio voten por el Verde, porque es la mejor opción. Ser yo participando en algún momento como empleada de un servidor público, me permitió conocer y darme cuenta lo que entra para un municipio en cuanto al presupuesto que llega. Eso me permitió darme cuenta y decir, entonces, ¿dónde queda el presupuesto que llega para el municipio? Y cuando hablo del municipio me atrevo a decir que es sus delegaciones y sus colonias.